Hoy es un día importante y como alcaldesa de todos los vecinos y vecinas de Lima Metropolitana me dirijo a ustedes para decirles mi verdad. Yo soy partidaria de la Unión Civil. Sin embargo, sé que muchas personas de nuestra ciudad no lo son. Soy católica y sin embargo creo que no hay que mezclar la moral católica o la moral cristiana o la moral religiosa con las leyes civiles. En nuestra sociedad rige la ley civil. Pero más allá de lo legal, les pido a todos, fijémonos en la humanidad. En el bienestar y en el derecho a la felicidad de todas las personas que viven en nuestra ciudad. Dejemos atrás la discriminación, la intolerancia, la violencia que la discriminación y la intolerancia generan en nuestra sociedad. Vivamos en paz y en armonía siendo todos lo que genuinamente somos y hemos elegido ser. Gracias. 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 Gracias.